Sí, la verdad que es lindo poder estar transmitiendo este tipo de acontecimientos donde a través de distintos profesionales hemos llegado a poder armar este encuentro que se denomina Noches Galileana a través del CODE, del Centro de Observaciones de Santa Fe. Bueno, nosotros hemos gestionado esta posibilidad de tener una charla con la posibilidad también de realizar observaciones a través de los distintos telescopios que se van a disponer en San Carlos Sur y bueno, el referente en este caso Jorge Koblan que hace años y muy reconocido a nivel provincial va a dictar este curso que arranca a las 18 horas para los chicos de las escuelas ya hemos difundido esta actividad en las escuelas y después a las 20 horas para los mayores que quieran acercarse a esta charla y bueno, a conocer un poco este mundo que también muchos vamos a descubrir creemos que es una linda actividad para que los chicos y los adultos puedan compartir algo que puede ser entretenido y un mundo a descubrir que muchas veces se llega hasta una cierta edad pensando en el espacio exterior y después uno lo va perdiendo y bueno, es valorable a veces encontrarse con gente que siga transitando esa investigación y a través de la afición, del hobby de poder investigar qué pasa más allá y bueno, hay un grupo de jóvenes que fue el que comenzó con estas Noches Galiñanas hace un par de años y bueno, hemos retomado eso para poder seguir fomentando esta actividad ¿Es gratuita la charla? Es gratuita, es libre y gratuita Gustavo Tizoco, hablábamos fuera del micrófono, no me digo un poco pero dos palabritas nada más contándole a la gente esto ya viene desde hace mucho tiempo, ¿había un grupo formado tratando de descubrir un poco qué es lo que hay más allá, interiorizándose eso? Teníamos un grupo, sí, hace unos cuantos años atrás después bueno, se fue perdiendo, se fue disolviendo ¿Cruz del Sur se llamaba? Se llamaba Cruz del Sur, el problema a veces de estos grupos de no poder llevarlos es el tema de no tener un lugar, un lugar físico los aparatos son caros, los libros cuestan y a veces trasladar todo para hacer algo o motivar a la gente a algo, no teníamos los medios para hacerlo la verdad que Silvana Bulino siempre empujó para adelante con esto después bueno, un poco por trabajo y por razones personales se fue corriendo ahí a raíz de eso me voy corriendo yo y otros chicos que estábamos pero bueno, esta es una buena oportunidad para volver a reflotarlo, para sacarlo conozco gente también del ambiente que tiene aparatos muy lindos que se han prestado y me han hablado para acercarse, para darnos una mano así que como digo, están todos invitados Quienes concurran, no necesitan tener el telescopio obviamente sino que ustedes tienen el truco aparatológico Exacto, nosotros vamos a poner a disposición algunos aparatos que tenemos y además Jorge Collan a través del CODE, ya él ya se dedica, ya su vida pasa por esto lo nuestro es más que un hobby, no pasa por otro lado ya se dedica, ya viene con talleres, ya viene con las charlas ya viene con sus aparatos, ya predestinado a cierta cantidad de gente para mantenerlos activos y que cada uno pueda ir viendo lo que más le va interesando lo que más pueda prestar la atención Claro, te pasa Gustavo que digamos te encontrás con pibes que saben que te guste ¿Cómo es el tema de tal situación y tal fenómeno? ¿Por qué tal cosa? Es muy atrapante Es muy atrapante y muchas cosas también a veces no conocemos la verdad si esto que te dicen es así Claro Porque es tan grande, tan difícil de llegarlo que bueno por eso yo digo es importante ahora que Jorge venga porque si hay alguien adecuado para responder preguntas es él y no a veces un jovista que leyó o que vio y no sabe si estás en el camino correcto es una ciencia muy difícil de aprender es una ciencia que lleva muchos años tiene mucha física, mucha química, mucha matemática y a veces no es fácil dedicarte de lleno a un estudio de eso por eso yo digo yo soy simplemente un jovista, un aficionado más intento atraer ese tipo de gente también con esto para eso va a estar Jorge, esta gente que estudió que ahí nos vamos a sacar bien la duda digamos de por qué la luna vemos una cara o de por qué el sol está a cierta distancia o cómo está formado nuestro sistema solar o de dónde empezó todo a veces o si es verdad que el hombre pisó la luna a ver, ¿es real o no? Esa pregunta es tan básica pero que sigue planteándose como incógnita Bueno, eso viste, tiene una historia muy atrapante, muy linda porque fue una carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia a ver quién llegaba primero pero bueno, ¿fue verdad o no que pisó el hombre la luna? Bueno, el jueves está Jorge y... Sacarse todas las dudas Exactamente Cuando hablamos de este tipo de telescopios de esta aparatología tan específica estamos hablando también de elementos sumamente costosos Son costosos, la mayoría de los accesorios de los telescopios son en dólares pero bueno, eso no... A mayor calidad de lente, más caro Sí, 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 sin duda Pero bueno, digamos, para aficionados o para gente jovista, inclusive yo, digamos podemos llegar a conseguir algo desde los 5 mil pesos a los 10 mil pesos algo chiquito se consigue, digamos De todas maneras yo siempre digo que no es necesario tener un aparato para empezar a observar el cielo, digamos porque más allá de que sea costoso o no mucha gente cree por ahí que comprando un aparato va a ver la ciencia ficción que vemos en la televisión, digamos y esto no es así, digamos nos vamos a encontrar con pequeños puntitos a veces casi ni siquiera tienen colores porque las lentes y los telescopios están tan lejos que... pero bueno, el uno al leer y a estudiar y al observar uno sabe y está interiorizado lo que va a encontrar ahí por qué es así pero bueno, es muy difícil, digamos engancharse con los aparatos es muy difícil porque uno no va a ver lo que cree que tiene en la mente o lo que ve en la tele o lo que ve en la tele